El subsecretario general del Gobierno Municipal de Shanghai, Gu Honghui, detalló que se han designado un total de 62 sitios de cuarentena temporal, en hoteles, estadios, centros de exhibición y centros de entrenamiento. Los nuevos casos positivos deberán ponerse en cuarentena de inmediato y recibir el tratamiento adecuado en las instalaciones designadas. La Metrópoli registró el lunes 13.354 nuevos casos confirmados y asintomáticos de contagio local de COVID-19, elevando a más de 73.000 la cifra total de pacientes infectados en el reciente brote de la enfermedad iniciado en marzo. Todas las salas del hospital temporal más grande de la ciudad, ubicada en el nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai y con capacidad para 15.000 personas infectadas, han entrado en uso. Un total de 2.218 miembros pertenecientes a 11 equipos médicos han sido asignados al hospital. El primer área de cuarentena para padres e hijos de la ciudad también entró en funcionamiento el lunes por la noche. CGTN en español.